Buenas tardes, buenos días en América Latina, bienvenidas y bienvenidos a Noticias Básicas, el espacio en el que analizamos algunos de los principales temas del día de una forma diferente. Y no olvidéis nuestro lema aquí, si nos vamos a atrever. ¿Qué tenemos hoy, Dina? Bueno, pues atento a lo que está ocurriendo en nuestra televisión pública. Podemos, IU y sus aliados se quedan fuera del reparto de Spos que emitirá RTVE durante la campaña electoral. Bueno, ¿y cómo están explicando esto? A ver... No, no corras, Pablo. Vamos a ver primero cuál es la propuesta que hace RTVE. Según hemos podido saber, la televisión pública, en su programación estatal, ofrecerá una serie de franjas para emitir anuncios gratuitos de propaganda electoral de unos 30 segundos en sus cadenas La 1, La 2, en Radio Nacional y en Radio 5. Para repartir ese espacio se han tenido en cuenta, según dicen, los resultados de los últimos comicios locales y el requisito de haber presentado candidatura a circunscripciones con más del 50% de la población. La cuestión es que la corporación pública, que pagamos entre todos, solo contempla al PSOE y al PP, a los que les asigna 45 minutos cada uno, a Ciudadanos, que se les asigna 30 minutos y a Vox 15 minutos. Y a Podemos y a sus aliados no, pero si cumplen perfectamente ese requisito. Sí, bueno, dicen que en Televisión Española, que como las coaliciones han cambiado de nombre en algunos sitios... Pero si son los mismos partidos, los mismos partidos que hace cuatro años. Y el caso es que esta mañana estuvo Yone Belarra en Televisión Española y desmontó en directo el bulo de que es una decisión de la Junta Electoral. Escuchemos. Voy a permitir que te lleve brevemente la contraria, porque en este momento la Junta Electoral Central no ha tomado ninguna decisión. Es una decisión unilateral que toma Radio Televisión Española y que propone a la Junta Electoral Central, que sí tendrá que decidir en última instancia, pero en este momento no hay ninguna decisión formal de la Junta Electoral Central. Es Radio Televisión Española quien ha propuesta, entiendo yo, de las más altas instancias y por eso me dirijo a la presidenta interina, a Elena Sánchez, para que rectifique esta decisión. Tiene que ver con excluir de los spots electorales a mi coalición, a la coalición de Podemos. Yo creo que todo el mundo sabe que más allá de las distintas alianzas que hay en todo el territorio, esta es una coalición firme, esta es una coalición que gobierna en el Estado y en muchas comunidades autónomas y yo creo que es una decisión antidemocrática que todas esas personas que nos votaron no estén representadas también en esta campaña electoral. Me preocupa porque creo que cada vez más gente tiene la sensación de que el bipartidismo controla Radio Televisión Española y lo hace para blindarse y para favorecerse. Tremendo rapapolvo. O sea, que Televisión Española ha mentido diciendo que la exclusión de Podemos y de Izquierda Unida de los espacios gratuitos para spots electorales era una decisión de la Junta Electoral Central y esto resulta que es mentira. Es más, en Canal Red hemos hablado con fuentes conocedoras de la última reunión de la Junta Electoral Central que nos confirman que ni el tema estaba en el orden del día, ni se discutió, ni se votó. Es tremendo que una ministra tenga que sacar los colores en directo a los periodistas de la televisión pública. La directora interina, a mi juicio, por su propia dignidad y por la dignidad de Televisión Española debería marcharse a su casa hoy. Pues espera, espera, que todavía hay más. Hemos podido acceder en exclusiva al escrito de uno de los consejeros de Radio Televisión Española denunciando que la decisión de excluir a Podemos se echó totalmente a espalda de los consejeros y consejeras y, bueno, pues haciéndose algunas preguntas. Por ejemplo, solicita conocer el conjunto de requerimientos o preguntas hechos desde Televisión Española a la Junta Electoral Central. Es importante este dato porque de confirmarse que estos hechos se han llevado a cabo a iniciativa de Radio Televisión Española estaríamos hablando de una vulneración de derechos a la pluralidad informativa en un momento político clave, además, como es una campaña electoral. Algunos anhelan tanto el bipartidismo que ya ni se esfuerzan por disimularlo. Bueno, hoy nos acompaña precisamente el consejero que ha denunciado estos hechos, Roberto Laquidain. Laquidain, Roberto, muchísimas gracias por atender una vez más a Noticias Básicas. Gracias, Pablo, por vuestra invitación. Cuéntanos, por favor, con brevedad, ¿qué está pasando en Radio Televisión Española para que puedan ocurrir cosas como esta? Estáis marcando líneas maestras. Fundamentalmente pasa una cosa, que la más alta instancia de gobierno de Radio Televisión Española no es la presidenta de la corporación, es el Consejo de Administración. Clave fundamental, el Consejo de Administración, nombrado por mayorías cualificadas del Congreso y del Senado, está siendo apartado de una manera consciente y permanente de la toma de decisiones, de tal manera que las decisiones se toman en otras áreas de dirección que están por debajo del Consejo de Administración, donde Moncloa sí tiene garantías de control. Como no tiene garantías de control Moncloa hacia el conjunto del Consejo de Administración, no se excluye y las tomas de decisiones están en niveles más bajos de este órgano de dirección de la empresa. Hasta tal punto, Pablo, que hablando del plan de cobertura, como estamos hablando de manera generalizada, os diré que a fecha de hoy más de 200 compañeros y compañeras de RTVE conocen este plan de cobertura y todavía el Consejo de Administración, insisto, máximo órgano de control, no ha tenido conocimiento del mismo porque es mañana cuando tenemos la reunión y hoy nos estamos enterando de disparates como el que estáis contando, de excluir a fuerzas políticas muy relevantes del tablero, del reparto de los espacios electorales gratuitos. Roberto Laquidain, consejero de RTVE, muchísimas gracias por atender a Noticias Básicas. A vosotros siempre, Pablo. Bueno, esto es para que todo el mundo lo entienda, como si las decisiones que tienen que marcar la actuación policial, en lugar de decidirlas el Ministerio del Interior, las estuvieran decidiendo los jusapoles. Eso es lo que hace Moncloa en este caso, puentear a quien tiene que tomar las decisiones que son representantes de la soberanía y hacer que las tomen sus piezas intermedias que están en Televisión Española, pactándolo con el PP para que vuelva el bipartidismo. Bueno, esperamos que RTVE rectifique y que si no, la Junta Electoral Central les obligue a hacerlo. Con que apliquen el artículo 66 de la Ley Orgánica 5 barra 1985 del régimen electoral general es suficiente. ¿Cómo era eso? Respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, a la proporcionalidad y a la neutralidad informativa, ¿verdad? Pues eso. ¿Qué más tenemos hoy, Sara? Pues tenemos a capitalistas despiadados haciendo de las suyas. Otra vez venís los anticapitalistas. En fin, a ver si aprendéis a respetarnos a los creadores de riqueza. ¿De qué acusáis a estos respetables ciudadanos? Pues de formar un cártel para fijar precios. ¿Te parece poco eso? Y ojo que esta vez la denuncia no la hace ni Yone Belarra, ni Yueca, ni Miguel Urbán desde su Soviet de Bruselas. La hace la Unión de Agricultores y Ganaderos que acusa a Mercadona, Lidl y Bonpreu de pactar ilegalmente los precios de la leche. Esta práctica ilegal que revienta a los productores se habría producido durante tres años consecutivos. En concreto, desde 2018 a 2022. La organización defiende que estas prácticas concertadas consistentes en fijar precios y abusar de la posición de dominio por parte de Mercadona, Lidl y Bonpreu vulnerarían varios preceptos de la Ley 5.2007 de defensa de la competencia. Todo esto a expensas del eslabón más débil. Los productores de leche que veían debilitado su poder de negociación a la hora de establecer el precio final del producto, lo que habría provocado el cierre de las granjas que en condiciones normales resultarían rentables. Como soy, si es que el pobre Rots se ha visto obligado a manipular los precios. No te preocupes, Juan, que Baldoví y yo te defendemos de esos agricultores cabrones y de los rojos de Podemos. Sí, claro, el pobre Rots que parece que no llega a fin de mes. Mercadona no era la empresa que estaba subiendo precios pese a la rebaja del IVA a algunos productos. Así es, la misma empresa que en 2021 ha aumentado sus beneficios en más de un 5%. Pero dejad ya de atacar a Mercadona, malditos bolcheviques. Más baldovís y más Juanes Roch. Menos agricultores y menos illuecas. Que luego no se entiende en el sarcasmo, Pablo. Por cierto, ¿has visto la cami de Sara? Pues es de un equipo antifa de fútbol de la Estera Sexargión del barrio anarquista de Atenas. La verdad es que en este canal hace falta hablar de fútbol, pero me parece que el Quique Peinado tiene contrato con la Sexta, ¿no? Bueno, ya está bien de que hablen solamente los señores. Mejor traer a una mujer. Por cierto, Pablo, ¿te suena esta música? A ver. Dentro vídeo, por favor. Dentro de ti, oh ciudad. Dentro de ti, oh ciudad. Tu poder que más ordena. El pueblo y los militares haciendo una revolución. Esto me pone más que las novelas de Ana Ismin, pero no entiendo por qué me ponéis esto. ¿Qué queréis de mí? O lo que no tienes ya edad para cierta literatura. El caso es que, según publica Pablo de Lourdes en El Salto, el franquismo tapó la simpatía de la población española hacia la revolución de los claveles portuguesa. Así es. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha rescatado una encuesta que se hizo en pleno franquismo para sondear el estado de opinión de los españoles respecto a la revolución portuguesa del 25 de abril de 1974. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de esa encuesta que hizo el franquismo? El material publicado que estaba clasificado como de uso reservado evidencia la necesidad de información del franquismo sobre la actitud de tolerancia hacia una revolución que inspiró a la oposición democrática al régimen, tanto la de los partidos políticos como de la Unión Militar Democrática, que se dio a conocer públicamente en septiembre de ese mismo año y que estaba emparentado en espíritu con el movimiento de las Forzas Armadas. Se trata del movimiento que llevó a cabo al cambio en Portugal mediante el derrocamiento del presidente Marcelo Caetano el 25 de abril de ese mismo año. Anda, no me digáis que el régimen franquista tenía miedo del efecto contagio de la revolución portuguesa. Pues eso parece. Ese informe señala que menos de la mitad de la población, en concreto un 48% de una muestra de 1.100 personas, era consciente de que en Portugal había tenido lugar una revolución, tal y como la llama el informe, que la información era mayor entre varones con estudios y que había llegado mejor a Barcelona que a Madrid. Una de cada cinco personas vio con simpatía los hechos de Portugal y solo un 13% mostró su antipatía. Una de cada cuatro creía que los cambios iban a beneficiar al país vecino y un 21% estimaba que le iban a perjudicar. Manuel Vázquez Montalbán, al que has leído casi más que Ana Isnín, escribió esto a raíz del 25 de abril en Portugal. Desde un enviado especial de la ONU a don Enrique Tierno Galván pasando por el dibujante ciné, los hoteles se llenan de voyeurs de la libertad, aunque tampoco escasean misteriosos seres que escuchan todo lo que pueden y miran de reojo con especial dedicación. Esos misteriosos seres a los que se refería Vázquez Montalbán fueron precisamente las gentes que buscaron inspiración en el país vecino para luchar aquí contra la dictadura y traernos la democracia. No sé a vosotros, pero a mí todo esto me recuerda a una encuesta también silenciada por los supuestos demócratas del régimen sobre si el pueblo español era partidario o no de la república. Escuchen la confesión de Adolfo Suárez a Victoria Aprego. Está cogiendo un momento tonto a mí me parece. La periodista le preguntó por la monarquía. Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey. Claro, y lo meto con una razón que no lo había contado. Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno de San Fernando tenían referentes morantiales. Claro, eso era peligrosísimo. En ese momento. La encuesta es un problema. Victoria Aprego, de la Asociación de la Prensa de Madrid. Eso sí que es una lección de periodismo. Aprende, Sergio Gregori. Y esto ocurrió en 1995. Con la sociedad española que todavía no estaba preparada. Y ahora sí lo está, ¿no? Lo que pasa es que toda esta información, según la famosa ley de secretos oficiales, todavía sigue escondida en un cajón y todavía no se puede desempolvar. Bueno, vamos con un poquito de política internacional que hoy me va a gustar, ¿verdad? Bueno, sí, claro que sí. Tu querido Gustavo Petro está en España. No sé, ¿a qué esperas, la verdad, para invitarle a Canal Red? Uno tiene que saber ubicarse en su modesto papel. Todo llegará en su momento. Ahora a Petro le toca otro tipo de agenda. Bueno, el presidente de Colombia fue recibido en el Congreso de los Diputados por todos los parlamentarios, aunque con diferente nivel de entusiasmo. Sí, los de Vox ni siquiera quisieron saludarle, de hecho. Uno de los titulares que deja de su visita es su petición para que España lidere el cambio para hacer del planeta una potencia mundial de la vida. Escuchemos un fragmento de su intervención. Yo creo que el mundo reclama, por lo menos de nuestro lado, unas bases diferentes. Estamos en los tiempos de la crisis climática. Como dice la ciencia, y todo progresismo tiene que basarse en la ciencia. No dejar la pasión, pero basarse en la ciencia es el faro que nos puede alumbrar, no hay otro. La ciencia es lo que nos puede conducir a un mejor camino. La política que se basa en la ciencia es la que se llama progresista. Ahora se entiende lo de Vox, que siendo negacionistas del cambio climático no les interesaba escuchar ese discurso. Bueno, negacionistas y fascistas que tuvieron que ver a un exguerrillero, lo que los fachas en España llaman terrorista, como llaman a mi padre, en la tribuna del Congreso, citando además al Quijote. Alguna vez me convertí en el Quijote. Caminábamos arriba y abajo tratando de encontrar la justicia, el amor y de cambiar el mundo. Los Quijotes nos enseñaron nuestra forma de hacer política. Esto es lo que dijo Petro. El espíritu de Don Quijote es probablemente lo mejor que ha dado la literatura española al mundo para combatir el fascismo y para combatir la injusticia. Hacen falta más Quijotes aquí en América Latina y hace falta más gente que se haga de Canal Red. Entra en canalred.tv y apóyanos. Y hasta aquí, Noticias Basicas.